Buenas noches a todos. Gracias a GBSDP por Neuropatías Inmunomediadas España y a su Presidenta Alejandra Pérez de Real por la invitación. Como sabéis, nuestra comunidad pertenece a la comunidad de enfermedades raras y hoy es un día importante ya que es el día internacional de las enfermedades raras coordinado a través de las alianzas nacionales de enfermedades raras por la asociación europea Orgis que reúne a casi mil asociaciones en setenta y cuatro países. Epudín tenía que estar a su lado para debatir los temas de hoy y de mañana para los pacientes con neuropatías inflamatorias y autoinmunes. Aunque desde hace más 15 años asistimos a una evolución favorable de nuestras patologías, todavía hay que avanzar en el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida. Las organizaciones de pacientes tienen un papel importante que desempeñar en estos ámbitos, especialmente en el apoyo a la investigación. En efecto, tanto si se trata de la investigación básica como de la investigación clínica o de la investigación translacional que permite acelerar la aplicación de las innovaciones científicas, debemos ser hoy los garantes de una investigación útil para los pacientes más que para los investigadores. Esto es especialmente visible con el desarrollo de las medidas de resultados reportados por los pacientes, PROMS, y las medidas de experiencias reportadas por los pacientes, PREMS, que nos permiten mover las políticas de salud pública hacia un modelo de salud más centrado en el paciente, más atento a sus necesidad y cuyas prioridades y composiciones, si es que existen, deben ser vistas a través del prisma del resultado en el paciente, tanto objetivo como percibido. Los PROMS y los PROMS se han desarrollado por tres razones principales. La primera es que los pacientes son capaces de describir con detalle su experiencia de atención y sus síntomas. La segunda es que este resultado puede utilizarse para mejorar la relación médico-pásica. Tres. Por último, la recogida sistemática a través de registros, bases de datos u otros medios puede servir para mejorar la eficiencia del sistema médico y su caridad. Tres. Pero nuestras organizaciones de pacientes también tienen un importante papel que desempeñar en la promoción del acceso a los tratamientos, especialmente a los médicos derivados del plasma y en particular a las inmunoglobulinas, que escasean en toda Europa. Tres. Por eso, es necesario un trabajo internacional interasociativo en el suelo europeo. Tres. En este sentido, la ONG, apedito a la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, que recuerde la importancia de buscar la autosuficiencia europea, cuando hoy en día el 80% del plasma mundial procede de Estados Unidos, donde se recoge en condiciones éticos, donde se recoge en condiciones éticas incompatibles con la normativa europea. Tres. La directiva europea sobre la sangre debe permitir la evolución, en particular en lo que respecta a la obtención del plasma. En cualquier caso, este es nuestro deseo. Por último, nos complace anunciar que el 11 de junio se celebrara la primera jornada internacional dedicada a las neuropatías autoinmunes adquiridas. Neuropatías períficas autoinmunes. Se invita a toda la comunidad mundial a movilizarse para sensibilizar al público en general sobre nuestras enfermedades. Por favor, disculpen mi acento. Les deseo a todos una noche maravillosa. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.